Trascendió un vídeo en las redes sociales de Porta donde se lo ve abrazado al precandidato a gobernador por la provincia Diego Santilli, donde en el mismo vídeo saluda a toda la comunidad del partido de la costa. Primero agradecido por la gran elección del 2021 mientras abraza al referente local y arengando para las próximas elecciones insinuando y señalando a Matías Porta como el próximo intendente comunal. Acá, vecinos costeros, los va a saludar un amigo. Les quiero mandar un beso enorme. Nunca más lindo haber estado recorriendo con ustedes y la elección que hicimos. Y ahora, en la próxima, tenemos que ganar el municipio. Todo el municipio a pleno es de nada. Vamos que podemos. Vamos, vamos vecinos. Abrazo. Somos Radio Noticias.